Bienvenidos amigos a una nueva edición de AROTV Te saludo a Manolo González Cano Esta mañana en compañía de mi amigo y mi compañero Sisto Delgado Mejor conocido como Chamarra Villas Sisto, bienvenido AROTV Oiga, usted se me había perdido El programa pasado, ¿dónde usted estaba el hijo? Señor, yo estaba agarrando unas vacaciones ¿Vacaciones? Nada más tiene un mes y ya Bueno, yo andaba dando una vueltecita, usted sabe por allá Y esto de la ida allá, Boca, Uracito, Dios mío De Uracillo, de Uracillo Esto es, uno entra por Colón porque hay mucha gente que no sabe Y de repente llegamos a la provincia de Cocle Y teníamos algunos compromisos personales Pero aquí estamos con AgroTV, señores En algo totalmente diferente en el día de hoy Para que ustedes tengan conocimiento Lo que es el deporte del lazo Como no, Sisto, hoy en la provincia de Colón Se está eligiendo lo que son las dos selecciones La infanto juvenil y la selección mayor Ambas se estarán desarrollando Del 24 al 27 de marzo En la provincia de Veraguas Donde se llevará el infanto juvenil Y el 30, 31 de marzo Primero, 2 y 3 de abril Se verá a cabo lo que es el Nacional de lazo Pero oiga, no se acerque a ese caballo Cuidado Oiga, oiga, primo Oiga, ese caballo es muy contumanioso Ya va usted con esas palabras Como dijo el otro Tengo unas palabras palindromas Bastante recogida Rejundía Rejundía Pero oiga, eso es contuminioso Bueno, contumio, pues usted no sabe Contumio Oiga, un caballo cuando es lleno de maña Un caballo que está rabioso Un caballo que lo puede patear, que lo puede morder Es un caballo contumanioso Esas son sus palabras palindromas Mire, oye, esto está bonito, ¿ah? Mira esto Ah, se dio cuenta, se dio cuenta ¿Qué quiere decir esa manito? Oiga, mira, 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 mira Don Erismar Ah, esa manito, ¿qué significa? Esa es la mano, la mano poderosa La mano poderosa La mano poderosa decía Papá Arturo En sus tiempos Esa es la marquilla Usted sabe que mi papá En aquellos tiempos Nos donaba todos los veranos A los hermanos Tres novillas para cada uno Entonces cada uno tuvo que hacer su hierro Y se me ocurrió la brillante idea Porque poner letras no me gustaba Entonces se me ocurrió De colocar la mano Y una L-O en el centro ¿Qué? Correcto Oiga, usted Usted vino condenado Doncito, pero cuénteme ¿Qué vamos a tener al día de hoy? Señores, hoy es el encuentro Con niños sensacionales Dentro del deporte De las competencias De lazo Vamos a conocer parte de ellos Parte de lo que hacen Todos los que forman parte De estos equipos Acá en Colón En Paraíso Estamos en Paraíso Así que Vamos a conocer bastante Sobre todo lo que hacen Estos niños Y Manolo Me llamó mucho la atención Que aquí en el deporte De los lazos Niños que no vaya Académicamente bien No puede participar Tremendas reglas Para una mejor educación Y para formar Verdaderos Profesionales Bueno Sisto Esta mañana Vamos a tener mucha información Y ya Sisto Delgado Está preparado Para que usted conozca El primer reportaje Que tenemos En la mañana de hoy Vamos al cambio comercial Y cuando regresemos Vamos a continuar aquí Desde Nuevo Paraíso En la pista Galmon Ranch Aquí en la provincia de Colón Esto es AgroTV Si usted quiere saber Lo que ocurre En el sector agropecuario Sintonice De lunes a viernes De 5 y 36 a.m Y los sábados De 5 a 6 a.m El boletín agropecuario A través de Radio Panamá 94.5 FM El que no escucha El boletín agropecuario No sabe lo que pasa En el sector agropecuario De Panamá y el mundo Ya con 3 décadas De estar brindando La mejor información técnica Con un equipo de profesionales Altamente capacitados Y comprometidos Con el sector Sintonizanos Estamos de vuelta Gracias a Rosso Antiparasitario De amplio espectro Para el tratamiento Y control De la parasitosis Interna y externa En caballos Mulares Y asnos Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. De venta en tiendas agropecuarias Del país Distribet Calidad a precio justo Amigos míos Me encuentro en Paraíso Colón Señores Oiga Jaime González ¿Cómo le va a usted? Bueno Bien Gracias a Dios Bueno Jaime Esto ¿Usted es guerrero ¿Qué hace por acá? Tirando lazos ¿Qué está haciendo por acá? Usted sabe que el hobby Tiene que ser completo De todo un poco El vaquero es completo Sí señores Entonces ¿Para qué equipo? ¿Para qué equipo está usted caballero? Bueno, estamos ahorita en Alianza C3 La provincia de Colón Eliminando Hoy la última fecha Tratando de Clasificar Batallando Oiga Yo ando buscando A un personaje por aquí Edilberto Junior Que es la sensación De los lazos Por acá Oye Me dijeron que este es el hombre El papá Este es el hombre El papá Edilberto ¿Cómo está usted? Hermano Un padre Orgulloso Edilberto ¿Cómo te encuentras? ¿Cuántos años lleva De estar participando En esto de los lazos? Y ahora me dicen Que tienes un hijo Que es una sensación En el área De Colón Y en los nacionales De lazos Bueno Gracias ante todo Por la entrevista Y bueno A gusto Usted sabe que uno Se desvive por los hijos Y todo lo que yo hago Es por mis hijos Por mis hijos Por mi familia Y usted sabe Que esto es un deporte Para ser amigo Y bueno Saludando aquí A la familia Y a la familia En Alpa Que la pasemos bien Y aquí está el hombre Oiga Está el hombre Por aquí Oiga Este es el personaje Edilberto ¿Cómo está? ¿Cuántos años Tienes tú Edilberto? Nueve Nueve años ¿A qué edad Tiraste el primer lazo? A los siete años A los siete años ¿Y cuántos has fallado Y cuántos has enlazado Hasta el momento El hijo? ¿Ah? No sé Este es el personaje Señores Que andábamos buscando Hace rato Ya que es una sensación En las competencias De lazo Una promesa De los mismos Así que Más tarde Vamos a conocer más De este niño Acá en la provincia De Colón Esto es AgroTV Amigos Me encuentro acá Con Katy ¿Cómo está Katy? ¿Cómo le va? Muy bien Gracias Oiga Dice que usted Tiene un famoso Vaquerito Acá en el área De Colón Muy querido Muy buena persona Y sobre todo Se maneja muy bien En este ambiente De los lazos Sí Mi hijo Oye Me dijeron Que este es Nieto de Ogbianis Sí De Ogbianis Escala Un gran amigo Un gran músico Del área De La Chorrera ¿A qué edad Te empieza El deporte Su hijo? Desde chico Desde que tenía 6, 7 años ¿Verdad? 6, 7 años Y vamos a hablar De los lazos Que por lo menos Usted ha enlazado Ahí ¿Y cuántos ha fallado? Hoy Hemos fallado Uno ¿Uno? ¿Y cuántos Has enlazado hoy? Dos Tranquilo Esta es De la dinastía De Los Escalas Unos músicos Y otros Sogueros Señores Oiga patrona ¿Cómo le va patrona? Excelente ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué fuentecita Andanando? ¿Qué anda haciendo? Acompañando A mis hijos Y al patrón Yo creo que andan Vigilando al patrón Amigos míos Se preguntarán Mucha gente Que de repente No conoce mucho De los lazos Quienes Participan de ellos Miren los niños A la edad de 8 9 años Están acá Pero me encuentro Con una persona Que es la presidenta De los nativos De Colón Me han dicho que hay Muchos muchachos De poca edad Que van para el Nacional Mayor O algo así Están saliendo Para el Infanto Y para el Nacional Mayor Es un trabajo De 4 De 4 Otra de las madrinas Otra de las madrinas De el equipo Los nativos ¿Cómo estás Natali? Bien ¿Cuántos años Tú tienes? 5 5 años ¿Y ya tú montas Caballo también? ¿Para cuándo Para cuándo Vas a ser madrina? ¿Y qué tienes Para regalarle Para el Infanto? ¿Para el Infanto? ¿Y qué le va a regalarle Al equipo? Algo Algo En breve regresamos Gracias a Almacenes Agropecuarios Melo Confianza por Tradición Hola Los saluda el ingeniero José Centavo Guerra Ejecutivo de venta De Distribet S.A. Hoy con nuestro producto Complerad B12 Solución inyectable De uso en bovinos Esquinos Ovinos Porcinos Y caninos Promueve la formación Y desarrollo De glóbulos rojos Regenerador Y protector hepático Desempeña un papel Importante En el metabolismo De los animales Para mayor información Llamar a los números Que aparecen en pantalla Tendrás una atención Personalizada Y recuerda Distribet Calidad a precio justo Para todo aquel Que esté en el rubro De la ganadería Y agricultura Que se enfrenta A calles de tierra Y a caminos difíciles A cargas de todo tipo Y pesadas Necesitas de fuerza Capacidad de carga Y un buen arrastre Y eso lo tienes Con Nissan Frontier Desde el Nissan Frontier LE El Nissan Frontier De trabajo Cabina sencilla O doble cabina Y el Nissan Frontier Pro 4X Todos ellos cuentan Con estabilizador De remolque Ve por tu Nissan Frontier El peso pesado De los pickups Ay primo Miren lo que están Estos muchachos Aquí señores Aquí vienen Se van formando Venga para acá Caballero Ilustre Manuel ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? ¿Qué están haciendo? Estamos practicando En el burrito Para perfeccionar El lazo El lazo ¿Y cómo te va a ti? Allá arriba del caballo Allá es más importante Todavía A pesar de que uno Tiene que practicar acá En el burrito Que ustedes le llaman ¿Cómo te va ya Sobre los lomos del caballo? Gracias a Dios Me va muy bien Estoy dentro De la clasificación Adulta De la individual Ah como no Mándale un saludo A la gente que ve Agro TV Bueno un saludo A todos los televidentes De Agro TV Que no se pierden Los programas Todos los domingos Amigos míos Me encuentro Con Alejandro Elías González Alejandro un placer Estar contigo Por acá Este es uno De los hijos De nuestro compañero El doctor Manolo González ¿A qué edad Empiezas A montar caballo? ¿A qué edad Te empiezas A montar caballos? Bueno Desde que yo Tengo memoria Desde muy chiquitito Siempre estuve Montando caballos Con mi papá A veces solo ¿Y a qué edad Entonces empiezas En el infanto juvenil? ¿Cuántos años llevas pues? Ya llevo 7 años Empecé en el 2015 A competir ya Para clasificar Al infanto ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Pues me ha ido muy bien He mejorado En el transcurso De los años Me siento muy contento Sobre todo hoy Porque he tenido Una gran participación Hasta el momento Ajá ¿Cómo no? ¿Y esto del logo Que tienes En la camisa Detrás Aquí en la patrocina? Sí Lo patrocina La hacienda Hermanos Cortizo Cohen Y estamos muy agradecidos Con ellos Porque siempre Tienen una atención Y están muy pendientes De nosotros Del equipo De infanto juvenil De Colón ¿Cómo no? Gracias Alejandro Elías Por tus palabras Para la gente Que ve AgroTV En venta de ganado Somos líderes En todo el territorio nacional La visión al futuro Nos distingue Subasta ganadera De Panamá Subasta que me inspira Más confianza Donde mi ganado Vale más Sopa Meta bueno Y saque bueno Subasta ganadera De Panamá La número uno Subastando tu ganado Te lo dice Nenito Barcos Amigos Voy a continuar Acá con el recorrido Y lo más importante Ya que El equipo De Colón El infanto juvenil Que dirige Nuestro compañero Hermano y amigo El doctor Manolo González Ellos estaban Haciendo una rifa Y llegó El momento Más importante Para presentarles Quien se ganó Este hermoso Cemental De alta genética Pero Aquí tengo A mi lado A los ganadores A la ganadora Del mismo Pero el doctor Manolo González Que es La persona Encargada De entregar el toro En el día De hoy Doctor Como se siente Como lo siento Nuevamente Muchas gracias Esta mañana Tenemos muchas Sorpresas Para todos ustedes Y definitivamente En primera instancia Nosotros queremos Agradecer Como presidente El capítulo Del lazo De la provincia De Colón Analpa A la Hacienda Hermanos Cortizo Coins Ubicada En Palma Bella De Colón Quienes son Criadores De alta genética De la raza Brahman Que nos han Otorgado Este semental Para una rifa A beneficio Del equipo Infanto Infanto Juvenil Gracias a mi amigo Roy Cortizo Por esta donación Nos sentimos Muy complacidos Pero Jocelyn Palacios Que fue la ganadora De este Hermoso semental De la raza Brahman Un semental Joven De 22 meses De la mejor genética Proveniente De Estados Unidos Un toro Producto De inseminación Artificial Ha sido pues La ganadora Y la mañana De hoy Vamos a Obtener sus Impresiones Producto De este Gran beneficio Que hemos Recibido Luego De esta gran Rifa Esta gran Donación Que muchos Panameños Así como ustedes Que hoy nos Están presenciando Se Compenetraron Y dieron Ese aporte Para nuestro Equipo Aquí en la provincia De Colón Jocelyn Buenos días Muy buenos días De verdad me siento Muy agradecida Con todos Y también A la familia Hermacol Que son los hermanos Cortizo Por este agradecimiento Y bueno Me tocó Y muchísimas gracias Entre familias Nos sentimos muy contentos Como no Jocelyn Estoy seguro Que tanto tu papá Tu hermano Que realmente Para nosotros Hoy Comienza a ser una leyenda En el deporte de lazo El gran Edilberto Negrito Palacio Recuerden No se pierdan De esta figura Y Jocelyn Que también Hace parte De los lazos Aquí en la provincia De Colón Y aquí tenemos A nuestra madrina Del equipo Infanto Juvenil Que belleza Esa es la reina De todos Y yo sé Que vamos a brindar Un gran espectáculo En este campeonato Nacional Infanto Juvenil En la provincia En la provincia De Veracuasito ¿Algo más? Cómo no Manolo Complacido De haber compartido Con toda esta gente En esta hermosa mañana Que se convierte En tarde También a veces Y de haber conocido A una de esas promesas En el deporte Del lazo En la provincia De Colón Bien Vamos a nuestro Último cambio Comercial Y cuando regresemos Vamos a conocer Cito entonces Sí Quienes son Los participantes En este próximo Campeonato Infanto Juvenil Y el mayor Por la provincia De Colón Esto es AgroTV Con más de 70 años Ya de estar en el mercado Empresas me lo ha logrado En Panamá Sus peldaños Con tiendas De gran tamaño Siempre brinda solución Al cliente satisfacción Con calidad Que ofrecemos Porque somos Y seremos Confianza Por tradición Nissan Frontier Presenta Conociendo a los Pesos pesados Mi nombre es Julio César Martínez González Que necesitamos Un medio de transporte Adecuado Y recurrimos Al Nissan Frontier Por la trayectoria Mi socio Colabora pues En esta actividad De acuerdo a la recomendación La sugerencia Y en la experiencia Que tenemos en Nissan Próximamente adquirirá Su propio vehículo Nissan Frontier Para las actividades Que realizamos Definitivamente Que el sector primario De la economía Como lo es el agro Es importante Y es por eso De que ya no solamente Un equipo Con capacidad de carga Y de transporte Sino también Cómodo Es lo adecuado Es lo adecuado Para poder pensar En adquirir un vehículo Como el Nissan Frontier Por eso el Nissan Frontier Es el peso pesado De los pickups Aférrate al camino Y disfruta del viaje Con tus llantas Dos y cinco setenta R dieciséis LT En Excel Repuestos Fabricadas con ocho lonas Para mayor desempeño En fuerza y calidad En los terrenos Más difíciles Llévalas desde Noventa y ocho Con cincuenta Balboas Cada una Masita BMS Incluye instalación Y balance Pregunta por la tasa Cero por ciento De interés con bancos Y encuéntralas En las tiendas De Excel Repuestos En las sucursales Nissan A nivel nacional ¿Qué tal amigos ganaderos? Les saluda el doctor Miguel Vergara Médico veterinario Sotecnista De la empresa Agrocampo Panamá S.A. En el día de hoy Les quiero presentar Un excelente producto Como lo es el Precocit Que tiene como ingrediente Activo El Fluazurón Que es un inhibidor Del crecimiento Del desarrollo De las garrapatas Este producto Cuenta con un dosificador Para ayudarnos A una mejor dosificación Ya sabes Amigo ganadero Elige lo mejor Para tu ganado Precocit Distribuido por Agrocampo Panamá S.A. Pues nos encontramos En una finca De crías En el distrito De San Lorenzo Provincia de Chiriquí Estamos haciendo Los tratamientos De desparasitación De verano Aplicando nuestro producto Quiromec Atom Ivermectina 3.15 A razón de 1 ml Por 50 kilos de peso Estamos aplicando El Complemil Que es uno De nuestros Reconstituyentes Antianémicos Y Boivac Plus Para la prevención De los costridios Estamos en vuelta Amigos Cuando todavía Continuamos esta mañana Hoy está con nosotros El doctor Juan Tapia Él es especialista En medicina deportiva Y con él Vamos a conversar Algunos temas importantes De cómo se desarrollan Estos eventos Y qué Se tiene que hacer Justamente Para que su cargadura Venga En el mejor estado Doctor Bienvenido a AuroTV Como siempre Gracias por todos Estos consejos Y esta enseñanza Que día a día Usted nos brinda A todos los caballistas A nivel nacional Y sí Aprovechando Pues Aquí en el campeonato Analpa Para ver algunos animales Que obviamente En el trajín De la competencia Siempre se van Sorteando situaciones ¿No? Doctor Entiendo que Hoy El hospital veterinario De Corozal Está en una asistencia Justamente En un convenio Que se está realizando Con Analpa ¿A qué se debe esto? ¿Y por qué? O sea ¿Cuál será el beneficio Directo Para todos estos soberanos? Es punto entre los dos Porque tenemos también El apoyo de algunos estudiantes De la facultad Que nos vienen a Por decirlo así A dar unos pininos En lo que era La atención Y pues obviamente Por la cantidad de animales Que se mantiene En este tipo de campeonatos Hay una Hay un gran volumen De lesiones Animales que requieren Alguna otra Atención médica Veterinaria Y pues ya se cuenta Con el puesto Como tal Facilitando así Pues no tener que ir A correr A última hora Pues a buscar El veterinario Y todo esto ¿Qué es lo que se más Se da con frecuencia? Es decir ¿Cuáles son los problemas Que más se tiene que resolver? Porque entiendo Que hay mucha deshidratación Hay mucho esfuerzo Hay animales Que por la naturaleza De su organismo Consumen mucho alimento Viene los problemas También de cólicos Y demás Pero ¿Qué más pudiéramos encontrar? Sí Principalmente Al ser un campeonato nacional Pues obviamente Vienen animales De distintas regiones Con distintas características Entonces Lo principal El primer punto Que se trata siempre Es que Lo que es la alimentación Y las condiciones Sean lo más parecido A lo que ellos tienen En su lugar de estadía ¿No? A veces Demoran un poco A adaptarse A lo que es el agua El sabor Por ahí El forraje Que se les da El concentrado La paca Juega un papel Muy importante Y es Sobre todo Lo más valioso Para nosotros Que tenga una alimentación Para que no Veamos deficiencias Al momento Que se le exija Al animal De ahí Pues obviamente Estamos en verano Empiezan Lo que son Algunos golpes De calor Por la condición De exigencia Pues a veces Hay golpes Las extremidades Hay lesiones Pues se suelta un cabo Se golpean Este tipo de cosas Pero principalmente Mantener la hidratación Y que se mantenga El organismo óptimo Para lo que es La competencia O que es El mejor rendimiento Posible En la competencia Doctor Durante el evento Es importante Dar alimento A los caballos Hay que disminuir ¿Qué tipo de alimentación Se debe llevar Y entender Que lo más sería El agua Que es lo más importante Para estos eventos Exacto Lo principal Es la hidratación Y como fuerte Suplemento La hidratación Con sales Electrolíticas O algún tipo De suplemento Vida endovenosa Que la ayuda A mantener Esos niveles Ya sea por la pérdida De sudor O demás De electrolitos Para que los mantenga Siempre a nivel La parte de la alimentación Es De sobremarana No recargar al animal Tanto Porque recuerda Que es un animal Que va a estar En exigencia constante Y queremos Sobre todo Evitar lo que es La parte de cólicos Lo más importante Es hidratar El caballo No suministrar Grandes cantidades De alimento Si su buen forraje Su buena tensión Su buen baño Para que ese estrés calórico No le pegue A los animales De manera fuerte Y de esta forma Poder mantener Justamente En el mejor estado Su cabalgadura Vamos a su cambio Ya regresamos con más Aquí en AgroTV Amigos ganaderos Subasta Ganaderia Panamá Siempre innovando Hacienda Hermanos Mota Los invita a su primera Gran subasta De novillas Preñadas comerciales Sin registro El sábado 26 de marzo A partir de las 8 de la mañana Se exhibirán En las instalaciones De subasta ganaderia Panamá En el espinal de Guararé Y la subasta Iniciará el mismo día A la 1 de la tarde Con transmisión en vivo A canal de YouTube Si no puedes asistir Inscríbete En www.subastaganaderia.com Para poder ofertar A través de la línea De WhatsApp Venta bueno Y saque bueno Bueno Y se llegó El momento más esperado Por los televidentes De AgroTV Los cumpleañeros El pasado 5 de marzo El doctor Alexis Elpidio Villarreal Cárdenas Y como dice Tío Manolo Saludos Charly Ortiborza Y que sean muchos más También Para Deidamia Guerra Hasta Angostura de Cochea Quien estuvo cumpliendo años El 16 de marzo De parte de toda su familia Y amigos Muchas bendiciones Saludos En su cumpleaños Alcibiades Domínguez Hasta Playa El Estero En las tablas 17 de marzo Productor de arroz Achuzo Y Hortaliza Familiar Un saludo De cumpleaños También Para Janet Guerra Monterrey Hasta el progreso De Puerto Caimito También estuvo De cumpleaños El 17 de marzo Y el 18 de marzo Maruquel Díaz Gallardo De parte de sus familiares Desde Guararé Y Paritilla Oiga Mil bendiciones A todos El programa de hoy Va dedicado Alejandro Elías González Guerrero Sí El hijo menor Del tío Manolo El rompecorazones Ojo Cuántas serán Primo Y a quién saldrá Bueno Hoy llega La edad De 15 años Con un talento Increíble Cariñoso Amable Y cortés Jeje Es que tiene escuela Por los dos abuelos Y adividen Por quién más Mejor ni les cuento Vamos a dejar Ese tema allí En nombre de tus padres Hermanos Sobrinos Abuelos Primos Tíos Y todos los que te queremos Te deseamos lo mejor del mundo Y éxitos En tus dos campeonatos nacionales Que representarás A tu provincia querida Colón Bueno Todos tus compañeros De los nativos También te felicitan Santo Que fiestón hoy Bendiciones primo Y que sean muchos más Amigos ganaderos Subasta ganaderos Panamá Siempre innovando Hacienda Hermanos Mota Los invita a su primera Gran subasta De novillas Preñadas Comerciales Sin registro El sábado 26 de marzo A partir de las 8 de la mañana Se exhibirán En las instalaciones De subasta ganaderos Panamá En el espinal de Guararé Y la subasta Iniciará el mismo día A la 1 de la tarde Con transmisión en vivo Al canal de YouTube Si no puedes asistir Inscríbete A www.subastaganaderos.com Para poder ofertar A través de la línea De WhatsApp Venta bueno Y saque bueno Amigos míos Yo voy a continuar por acá Por Paraíso En Colón Óigame Por aquí está El futuro de Panamá Y miren A quién me encuentro aquí Oiga de milagro Que usted esté regañando Muchacho ¿Qué le pasa? Aquí le traigo Mira aquí le traigo Su equipo Aquí ¿Qué está haciendo aquí caballero? Oigacito miren Primero que nada Quiero agradecerte La compañía Esta mañana con nosotros Y de verdad Que hoy queremos hacer Un poco de docencia Este grupo que usted ve aquí De niños De jóvenes Ya de adolescentes Algunos de ellos Iniciamos una tarea Hace cuatro años De conformar Un equipo Infanto-juvenil Dado a que Muchos de ellos Participaban En los otros equipos Y casi nunca Los ponían a correr O a soviar Cuando yo iba Para la casa De regreso Iba regañado De los dos hijos míos Porque no había manera De que en el equipo Entendieran Lo importante Que era que los niños Participaran Esto es un estímulo A la educación Al buen comportamiento A los buenos hijos A esa comprensión Que tiene que ver Entre padres e hijos O sea que Usted se convierte Mejor dicho En un profesor En un consejero Como adulto Para la formación De ellos Dentro de lo que es El deporte De los lazos Así es Y a los mismos Televidentes Ya son 38 años Que llevo En este deporte De manera Ininterrumpida Participé Básicamente Toda mi vida He participado Por la provincia De Colón Siempre he estado En esta selección Apoyando En algunos momentos Participando Como soguero En otros momentos Estando como Delegado Como presidente Provincial Actualmente Soy el presidente Del capítulo De Colón De Analpa Asociación Nacional De Lazos De Panamá Y lo más importante Y lo más bonito Es que usted puede ver Que aquí Hay un complemento Familiar Padres Hijos Amigos Abuelos Abuelas Aquí viene Todo el mundo Me deja hacerle una pregunta Con mucho gusto Porque usted es una de esas personas Que de repente Uy, entró un niño por ahí también Eso gana el oficio Eso gana el oficio Pero veamos A esto Manolo La edad ¿Hay alguna edad Para que los niños Entren a estos deportes Que son además De que es un buen deporte Sano y todo Pero hay mucho riesgo también Bueno En realidad No hay una edad promedio Para iniciar Aquí hay niños Que han empezado A los cuatro años Montando caballos Y te digo una cosa Esto es bien importante Por el equilibrio Emocional Que ellos viven También Por la propia formación Del individuo Y otra cosa importante Es que Los aspectos psicomotores De estos personajes De estos niños Vienen a ser un complemento En la educación Y en la vida De la persona O sea Aquí hay muchos elementos Que se conjugan En el deporte de la zona ¿Cuántos niños Conforman el equipo? Bueno En la actualidad Nosotros tenemos 15 jóvenes Que hacen parte De este equipo Corriendo Normalmente Deben ser 10 En campeonatos Nacionales Infantos juveniles Corren 8 Y uno que es de reserva Aquí tenemos actualmente Básicamente Cerca de 12 Sogueros Tenemos una joven Jocelyn Palacio Que se incorpora Este año con nosotros Y lo más importante De esto Es que Todos estos niños Que están aquí Han sido formados Han sido orientados Y sobre todo Le hemos dado Ese cariño Le hemos dado Ese espaldarazo Para que ellos También tengan Su oportunidad Como grandes panameños Como grandes hogueros Y sobre todo Como grandes ciudadanos Una pregunta Bien importante Doctor Porque a pesar De que uno Siempre ha estado Involucrado En estos deportes Ya sea el lazo Las hierras Y todo ¿Un niño Puede participar En un campeonato Nacional de adultos? Siempre y cuando Su padre De la autorización Debe haber un escrito Donde el padre Autoriza al niño A participar Dado el hecho De que las organizaciones Hoy día en Panamá Sobre todo Analpa Tiene un seguro Colectivo Para todos los participantes Y obviamente Ese niño Debe contar Con una buena educación Debe contar Con buenos promedios Por lo menos Ser buen estudiante Porque es una De las exigencias Que nosotros tenemos Dentro de esta organización Aquí tenemos Niños perdidos Aquí tenemos Niños que no querían Ir a la escuela Y hoy Son un ejemplo En el deporte de lazo Como no Doctor Manolo González De verdad Que ha sido un placer Compartir con los niños En pista En campo Con sus madres Con sus padres En este bonito evento Acá en Paraíso Provincia de Colón Porque no todo Es malo Hay muchas cosas buenas Hay grandes profesionales Hay grandes niños Que se están formando ya Como adultos Con una educación Tremenda Porque me llamó Poderosamente la atención Quien no lleva buenas notas No puede participar En un equipo de lazo Y eso es importante Así mismo Gracias Y gracias a todos ustedes Por comprender Que el deporte de lazo Hoy en Panamá Es un deporte de familia Un deporte de amigos Y sobre todo Un deporte para vivirlo Y sentirlo Como buen panameño Bien Y dos de abril En el campeonato nacional De lazo Organizado por Analpa Panamá En esta ocasión Se pide a su amigo Manolo González No sin antes Recordarles Que nos vamos El próximo domingo De siete y media A ocho de la mañana Aquí en Aro TV Un programa Sin problemas ¡Suscríbete al canal!